Ya me regañó el pastor porque me miró allá atrás, esa es la seña, pero ahorita está la venada por frente, dice la predica. Yo me llamo Jesús Adrián Ábalos, don Romero, y varios me preguntan que por qué me gusta Adrián Romero, que Adrián Romero es esto y que el otro. Bueno, déjame decirle que a mí me salvó Cristo, hermano. Mi nombre salvó Adrián Romero. Me gusta una otra vez canciones, pero Cristo es el bueno, hermano, Cristo es el bueno. Vamos a cantar este cantito de la honra del Señor, que es el Cristo. Te salió la hermana Elena en live. Si llamaras otra vez sería distinto, no como la última vez, ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez yo te aseguro. Mi cansado corazón quiere ser tu Dios. Abriría sin dudar a ti la puerta. No te haría yo esperar. No tengo fuerza. Vuelve a llamar que listo estoy. Vuelve a tocar mi corazón. Vuelve a tocar mi corazón. Si buscarás otra vez mi compañía, tu amistad sería mi amor. No te haría mi paz de cada día. No te haría yo esperar. Si llegaras otra vez hasta mi puerta. No tendrías que aguardar una respuesta. 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 Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce hoy, sea secreto entre los dos, la timidad entre tú y yo.